... Darles la bienvenida a mi provincia en nombre propio del gobierno de Río Negro y en especial del gobernador Alberto Beretinec que está regresando a nuestro país luego de haber participado ayer del lanzamiento del ARSAT-2 en las Guayanas Francesas artefacto que estaba volando por los cielos y el espacio y que se construyó aquí a orillas del Nahuel Huapi como producto de la inteligencia y del trabajo de los 1300 técnicos y científicos de la empresa estatal de Unigrina INVAP que es producto de un sano orgullo que como argentinos sin duda compartimos con nuestros hermanos de Chile La palabra integración presupone que algo antes conformó un todo que ese todo por distintas circunstancias se fue desintegrando se fue descomponiendo y que a partir del proceso de integración lo que estábamos haciendo es reconstruyéndolo volviendo a convertirlo en lo que fue en sumar cada parte al lugar que antes tuvo o en todo caso en articular cada una de esas partes para volver a conformar ese todo y en ese proceso que hoy nos reúne aquí es el encuentro número 33 de este comité de integración de los lagos seguramente puede haber juicios de algunos que suponen que después de 33 encuentros no se ha logrado todo lo que seguramente uno puede pensar que ya debió haberse logrado porque los procesos de integración evidentemente son lentos para quienes medimos los tiempos de la historia en función de los tiempos personales que nunca jamás coinciden los tiempos de la historia son tiempos más prolongados que los propios que como personas aplicamos para interpretar lo que nos pasa en nuestras vidas los procesos de integración son lentos a escala individual pero si uno compara este proceso de integración de Argentina y Chile que nos toca protagonizar en verdad ha sido muy veloz desde el punto de vista de la construcción que hemos tenido en los últimos años partiendo de la base que nuestros países hace apenas 40 años atrás estuvieron tan enfrentados que casi lamentablemente terminan en una guerra si ese es un punto de partida para observar como antecedente este proceso no hay duda que entre argentinos y chilenos luego de haber vivido esos momentos tan tristes de grandes enfrentamientos en muy poco tiempo hemos podido corregir ese desvarío que tuvimos y en estos años hemos construido fuertemente más integración entre argentinos y chilenos para que entre todos podamos resolver la comunidad de problemas que compartimos y que a partir de la resolución de cada uno de ellos vamos fortaleciendo este proceso pensando en las grandes oportunidades que nos presenta el mundo actual sobre todo considerando que nuestra provincia junto con Chubut con Euquén con el sur de Bahía Blanca y con las regiones que del otro lado del lado de Chile conforman la región de los lagos entre todos compartimos dos océanos y con esos dos océanos compartimos todas las oportunidades que en frente de cada costa de cada del Pacífico del Atlántico tenemos como oportunidades oportunidades que tenemos que seguramente organizar a partir de dos o tres conceptos o palabras que nos resultan claves palabras organizadoras para pensar en esa enorme potencialidad que tiene esta integración de nuestra región energía como concepto organizador de lo que hoy somos y de lo que vamos a hacer de lo que debemos ser en función de esta integración y mirando también al mundo otra palabra sin duda importante turismo pero junto con ello también el comercio y también por supuesto como no pensar en todo lo que la integración significa a escala política cultural social etcétera que se haya tomado la feliz decisión de prioritar el paso el manso entre el gobierno de nuestro país y del país de Chile para que este paso el único que tenemos los rionegrinos sea un paso prioritado es decir un paso que pronto pueda contar con toda la infraestructura adecuada para que facilite el tránsito de chilenos y de argentinos y de los visitantes que de cualquier parte del mundo serán convocados por uno de los lugares más bellos de nuestros países un lugar paradisíaco que convocará a miles y a miles de turistas de todas partes del mundo para conocer lo que allí se cifra en ese lugar tan bello de nuestra cordillera y que nos conecta con el Pacífico y con el Atlántico y nos conecta con esta región de los lagos para un lado y para el otro es el que nos convoca con alegría y con felicidad a ver esa patria naciente que no es otra que la patria grande la patria grande de San Martín de O'Higgins de Bolívar de los grandes hombres que tuvo Argentina Chile y todo este continente hermoso continente al que pertenecemos y que al que tenemos que integrar finalmente para lograr la unidad de todos los latinoamericanos estamos nosotros aquí tal vez sin tomar plena conciencia de ello haciendo este trabajo integrando volviendo a recomponer el todo que fue la causa por la que nuestros grandes hombres lucharon y entregaron su vida muchas gracias aplausos aplausos aplausos